El cerco que ustedes están viendo que tiene que ver nada más ni nada menos con la construcción de alrededor de 160 viviendas que van a este lugar para esta gran barriada que tiene que ver, esta transformación tan grande que se está pensando en República de la Sexta, no se ha podido porque este grupo de 20 personas que ustedes también han visto hoy, tienen siempre la misma dinámica, impedir que los obreros trabajen y que puedan continuar su trabajo y que puedan empezar realmente esta gran obra y la verdad que se ha tomado la determinación de venir acompañado por la policía para resguardo de la gente. ¿La intención era desalojarlo o no? No, por supuesto que no, la intención es poder trabajar como se está haciendo hasta ahora, la intención no es ni desalojarlo ni por supuesto que sucedan las cosas que están sucediendo, lo que estamos buscando es poder iniciar con esta gran obra que tiene que ver con una transformación urbana que hace muchísimos años que este barrio se lo merece. ¿Por qué entienden ustedes el malestar de los vecinos? Ellos aseguran que hace muchísimos años que viven aquí, defienden sus casas, así lo afirman, ¿por qué pasa esto? Bueno, la verdad que hay gente que no vive en este barrio, que nosotros hemos tenido conversaciones que no es de este barrio, hay algunos que sí y si vos te pones a pensar, este lugar tiene un montón, un montón de vecinos y vos solo ves 15 personas que no están de acuerdo y que tampoco es muy entendible lo que están pidiendo. ¿Qué piden? ¿Qué les dicen? No, nada, es impedir el comienzo de la obra, no hay un pedido concreto. Es por ahí, si se quiere, o al menos nos han dicho eso, una inseguridad, no saber dónde van a vivir, que le van a sacar su casa, ellos van a tener su casa, si se van de aquí, ¿qué va a pasar? Mirá, esto es una cuestión que no empezó hoy, que la Secretaría de Estado de Hábitat y el SPV del municipio vienen teniendo infinidad de reuniones con distintas organizaciones, con distintos actores de este lugar, no te digo de ahora, es un proyecto que tiene por lo menos de proyectos, dos años que vienen hablando con todo el mundo, a cada cual y a cada quien se le explicó dónde iba a residir y estas viviendas que se van a construir es para que viva la gente, por supuesto. ¿Ellos se han reunido también con gente de la municipalidad, del Planabre? Sí, claro, han tenido infinidad de reuniones y hemos llegado siempre al mismo punto porque pareciera que lo que no quieren es que comience la obra y se ha tomado la determinación de que esta obra no tiene que ver con 20 personas, sino que tiene que ver con un barrio entero. ¿Cómo se va a proseguir? Porque ellos están dispuestos a resistir. Bueno, la verdad es que nosotros el trabajo lo vamos a continuar haciendo, se ha tomado la determinación y la determinación está tomada y el trabajo va a continuar como se está haciendo hasta ahora. ¿La orden es de un momento avanzar, disparar balas de goma? ¿Quién es quien ordena esta situación también? Por supuesto que la orden nunca fue esa y si vos lo ves, el personal policial en este momento, si bien no depende del municipio, pero el personal policial está replegado y a la espera y lo único que hace es en algún momento defenderse de alguna agresión que como vos has visto tiene que ver con muchas piedras, cascotes, que tiene que ver con gomera, la verdad que es una situación que es impensada. Lo último, ¿hay algún detenido? Nos decían que sí. Entiendo que hay una persona detenida, pero no tengo la certeza de esa situación. Gracias. 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 Gracias.